Hola a todos, nosotros somos el Grupo 4 y hoy le vamos a hablar sobre una de las mejores compañías navieras a nivel mundial, Costco Shipping Corporación Limitada. Costco Shipping es un conglomerado empresarial chino y una empresa estatal con C en Shanghai. Esta trabaja en una variedad de sectores comerciales con un enfoque en logística integrada, envío, servicios financieros y fabricación de equipos. Actualmente, Costco Shipping opera entre 132 rutas marítimas nacionales e internacionales que cubren 254 puertos en 108 países y regiones de todo el mundo. La compañía naviera es la cuarta a nivel mundial en transporte de contenedores y uno de los mayores operadores de transportes de productos a granel. Cuentan con 311 buques que suman una capacidad de 1.64 millones de TU. La compañía naviera Costco Shipping se presenta aquí en Ecuador como subsidiaria de la Agencia del Pacífico del PAD S.A. encargada del transporte de carga por ríos, canales, lagos y otras vías de navegación interior. El grupo tiene 6 compañías listadas en la bolsa y dispone de más de 300 filiales subsidiarias en el mercado local chino y en el extranjero. Proporcionan servicios de tránsito, construcción y reparaciones de barco, operaciones terminales portuarias, manufacturización de productos contenedorizados, comercio y financiación. Esta compañía es una de las primeras en recibir una nave inteligente que se conoce con el nombre de MB Costco Shipping Aries, ya que puede ser monitoreada y controlada de forma remota, recibiendo el log y register que certifica la seguridad en el sistema de gestión y control cibernético. Costco Group es el primer grupo naviero mundial con una flota de más de 1.100 buques y un tonelaje de 85.32 millones de pesos muertos. Además es líder mundial al contar con una flota de 365 buques Bull y Break Bull. Además cuenta con una flota de 120 buques tanque y 17.85 millones de capacidad de carga general y Project Cargo con buques que suman 3 millones de toneladas de capacidad. ¡Gracias!